La tercera biografía 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 oficialistas igual me doy cuenta que hay un costado nuevo para contar de la presidenta que esto tiene traducción política porque esto de algún modo le abre la puerta a una pareja con Néstor Kirchner que de algún modo mi mirada en el libro es que Kirchner no sólo es marido sino que de algún modo es un padre sustituto y en donde hay una relación de poder en esa pareja en donde ya no le cuestiona por ejemplo la corrupción que atraviesa su gobierno el modo de construcción aparte como lo decía se lo decía Laura fuera de cámara el libro acaba de salir yo no he tenido la posibilidad de leerlo la hipótesis de que Cristina no es hija de Fernández para vos es una hipótesis o un hecho comprobado que puedes comprobar es una hipótesis para comprobarlo tenés que bueno hacer una prueba de ADN yo no puedo afirmarlo en el libro justamente yo lo que planteo muy bien lo planteo por lo menos claramente al inicio es primero hay fuentes en on the record lo más que pudimos digamos o sea fuentes que hablan con nombre y apellido no es un ministro me dijo un se como dijo un secretario que digamos uno entiende que esto se haga así yo misma cuando escribo muchas veces apelo a eso porque el kirchnerismo muy duro en cuanto a su a cerrado al manejo de su comunicación y obviamente que si alguien habla después es echado de su trabajo pero bueno acá hay gente que no es del gobierno hay gente de la vida de Cristina de distintos momentos este entonces bueno lo que te decía es primero hay fuentes que hablan con nombre y apellido hasta donde fue posible y después hay más hechos y datos que interpretaciones con lo cual el primer capítulo son hechos y datos concretos que sucedieron después están planteadas las dos vías que el lector saque sus conclusiones ahora pensando en trato de este yo creo que es muy probable sí que no sea hija de otro señor creo que es muy probable haciendo lucubraciones digo a cualquier persona le puede generar un shock personal pero digo pensando en la trascendencia pública que ha tenido la presidente en la pelea por las identidades de nietos y más porque ocultaría hipótesis porque ocultaría este origen este origen sí por por un montón de cuestiones bueno así va a ver porque ocultaría que este que estudió en una escuelita súper pobre que no aparece en sus biografías donde hay un 30 por ciento de chicos carenciados hoy yo la escuelita está acá y la primer foto que tenés esa escuela es en este libro si vos ves los perfiles de Cristina ahí yo tomo un perfil de carlos paña el 2007 que él dice los años de su infancia hay tanta oscuridad en torno a esos años que ni el nombre de su escuela primaria llegó a trascender lo que le habrá buscado para hacer ese primer perfil cuando sumió Cristina y no lo encontró sea vos lo que ves es las biografías controladas pareciera que Cristina es una chica de clase media que lo fue después digamos cuando tenía 10 o 11 años una mamá claro sí con un papá que tenía un colectivo porque después tuvo un colectivo después tuvo otro colectivo dos o tres no recuerdo bien pero digamos que antes de eso su primera primera infancia hasta los seis años ella se crió con una mamá soltera y muy muy pobre su papá su abuelo era un señor que primero trabajó en un frigorífico después trabajó en la aduana río santiago y me llama algo la atención que no tengo idea digo el hecho no sé si es si es así o no yo investigué muchísimo su personaje primero porque trabajo hace muchos años como periodista y muy intensamente sus últimos 10 años nunca la escucha Cristina decir como dijo hace tres días yo nací en una casa muy pobre que no tenía cloacas yo no la escuché nunca y armé un equipo de investigación de seis periodistas que la siguieron dos años y yo misma obviamente siempre si le costó un montón decir que el padre era colectivero digo hay hay razones emocionales no sólo políticas por las cuales uno no dice digo el hecho de ser hija de mamá soltera en los años 50 es una fuente de vergüenza no porque lo sea sino por cómo uno lo vive culturalmente culturalmente era un momento que sí culturalmente ya no era digamos por más que políticamente uno piense o que sea una persona inclusive el novio de de Cristina cuenta y que a ella estaba muy enojada con su papá porque no se habían casado no se había casado con su mamá pensando digamos que primera a ver ella cuenta le cuenta a sandra ruso que ella no sabía que era hija de madre soltera y que lo descubre en el grande de grande haciendo comparación puede ser que también no que no lo sepa no que lo sepa y no lo sepa ahí aparece la media hermana hablando que se mil se la taró y ella dice está esta mujer que creció si es pensando que era la media hermana de Cristina dice ella sabe esto también como yo bueno no sé a ver que no lo sepa que tenga problemas emocionales para decirlo o una vergüenza esas vergüenzas residuales que uno arrastra a la infancia y si vos no los políticos en general mucho no se mira no se revisa no es que no trabaja mucho con sus emociones gente de hacer no de estar en el afuera cosas que uno dice viste miras de tu vida y si es pero porque yo tengo vergüenza de esto que estupidez no si realmente este yo me la pasé diciendo y tal vez alguien se lo dijo que como no utilizó su infancia pobre entre comillas no digo como no lo contó como lo han hecho todos los presidentes latinoamericanos que han nacido en una situación de pobreza una historia de superación expresión de algo muy caro para el peronismo que es la movilidad social ascendente o sea esta posibilidad de decir bueno miren nací de acá y hoy soy un presidente miren dónde llegué yo te digo la verdad me emocionó ir a la escuela porque yo dije bueno la verdad que salir de este lugar y llegar a ser presidenta dos veces es algo muy meritorio no porque es una escuelita con muy pocas herramientas más allá de lo este anecdótico en el sentido de lo que implica para ello te parece que eso ha repercutido en su carrera política la plantea desde algún lugar este como una personalidad política distinta si éste fuera el origen sin duda porque es una historia de superación sí sin duda y además bueno no hace falta saber mucho digamos de emociones o de cómo es la vida sino haber vivido y ser mujer para darse cuenta que depende cómo fue la relación con tu papá bueno así va a ser el hombre que vos elijas no y no me parece casual en este caso que tanto en el caso de en el caso de supongamos que sea su padre no el hecho de que este hombre ya está ausente sus primeros cinco años y que además tuviera una relación muy tensa él por ella por ejemplo dice en un momento bueno mi papá era un papá muy diferente conmigo que como lo fue con giselle no y la única que era la hermana menor médica exacto ella dice mis padres se casaron cuando mamá estaba embarazada de giselle esto es decir cinco años después porque se llevan seis años por ejemplo mira una de las cosas que aparecen todas las biografías y los perfiles que se han hecho de cristina es que giselle y cristina se llevan dos años cuando en realidad llevan seis y bueno qué pavada qué importa bueno importa porque una cosa son dos años y otra son seis no digo ahí digamos si vos ponés o escribís que son seis años los que se llevan estas hermanas bueno se puede filtrar la duda más fácilmente sobre que acá pasa algo con el padre no diga más uno puede decir bueno pero porque este hombre se casa con esta mujer cuando está embarazada de su segunda hija después de cinco años no después de dos años el acta de nacimiento de cristina respecto de la acta de nacimiento nosotros pedimos el acta de nacimiento en el 2013 sioli la negó por una cuestión de derechos personalísimos supongo supongo y hay una fotocopia que publica olga warnat que es muy rara es un certificado de nacimiento que es el certificado que te dan viste digamos que no ves el acta pero si ves el atestado de lo que es el acta exacto que es del 2004 ese certificado está publicado en ese libro es rarísimo yo lo vi con abogados esto porque viste que hay como tres números que hay que llenar un número de acta de folio de bueno solamente hay un número nada más aparece el señor eduardo fernández ahora vos podés reconocer un hijo cuando quieras claramente y aparece en el acta y podés esto pasaba mucho antes cuando por ahí los varones los papás se iban a la cosecha y volvían dos años después de que nacía el hijo y se incorporaban ese acta de dos años después o cuatro o sea no no prescribe digamos en tanto un hombre quiere hacerse cargo de un hijo no importa si es el padre biológico no lo es entonces bueno es relativo no lo que aparezca en el acta primero porque es rarísimo es certificado está el caso de vita que también lo fraguó se dio ya cuando cristina bueno kirchner era presidente con lo cual bueno estaba en todo tenía todo el poder para modificar ese documento o sea hasta donde pudimos llegar digamos que con ese documento público no pudimos acceder al acta original por esto de que tampoco es claro digamos hasta qué punto la presidenta tiene que mostrar el acta de su nacimiento no digo por esto de los sabemos por supuesto que los presidentes tienen menos derecho a la intimidad que cualquier otra persona porque necesitamos saber más de ellos porque inciden sobre nuestras vidas no pero bueno este de todos modos bueno deja una puerta también apasionante para la historia y para seguir de tu investigación en esta verdadera historia cuál fue el cuál fue el camino que lleva este hombre el presunto padre biológico que fue de la vida de él que fue falleció falleció hace 40 años cuando cristina tenía 20 21 años de lo mismo que falleció el papá el supuesto papá adoptivo que los dos fumaban mucho y los dos murieron de por causas del cigarrillo uno del corazón y otro de cáncer de pulmón los dos eran de estudiantes los dos eran radicales tienen similitudes muy importantes entre entre ambos este señor supuesto papá biológico era compañero de trabajo de ofelia en rentas hoy arba y la media hermana de cristina supuesta media hermana esto es lo que a mí más me golpeó creció pensando que ella era la media hermana no de la presidenta o sea bueno son la media hermana de presidenta bueno te acordás como era el caso de la hija supuesta hija de perón que finalmente no lo era no digamos que primero que ya la verdad es que nunca dio notas ni quiso que esta historia se ni tampoco la da en este libro yo tuve una charla informal con ella pero no fue una entrevista formal no le interesa hacer público esto y nunca le interesó digamos y digamos sabe esta historia cuando cristina era una chica más pobre que ella entendés o sea que tiene imágenes de cristina de cuando cristina y néstor tuvieron un breve periodo de trabajo en arba o en rentas en los años 70 que la mamá que bueno era sindicalista de ese de rentas de hoy de hoy arba que es a eri les había conseguido un trabajo en su gremio y esta mujer en este encuentro informal que no fue una entrevista no no fue una entrevista fue una charla telefónica reconoce esta supuesta sí a ver es lo que ya lo que ya me dice es para saberlo deberíamos hacernos un adn es la versión que ya tiene a través de su tía que los tres eran compañeros en rentas o sea los el señor florencio látaro que era el supuesto papá de cristina la mamá y josefa látaro que era la hermana de este señor eran los tres eran compañeros de oficina o sea la referencia de la tía es la tía es la tía es la tía de mentas digamos de mencionarlo debe decirle tu verdadero padre o sea vos sos tenés una media hermana que es ella tu papá es el verdadero padre o sea supuestamente lo que cuenta en la familia es que estas dos mujeres josefa y ofelia estaban embarazadas en el mismo momento claro pregunta pero bueno no sé tomando a vos ligaste café yo nada absolutamente igual es como que te cuesta de tomar café mientras hablas está como ahí te plantea algún conflicto decir es una invasión a la privacidad que no tiene valor público esto bueno esto yo mira hace poco escribí una nota en la nación contando este dilema que yo tuve durante el año y medio que duró la investigación que me preguntaba esto no y me causa no gracias sino sorpresa como los varones periodistas mis colegas que tienen menos rollos que nosotras voy a lo de la nata no entonces cuento esto y le cuento mira a jorge yo tenía problemas con esto entonces la nata hace así y dice pero si vas a contar la historia de ella esta historia la tenia que contar la de la paternidad no la del padre nelson castro lo mismo bueno general como que era como obvio no para ellos a ver yo fue un dilema no te resulta obvio no me resulta obvio porque tal vez tenés una sensibilidad no viste que hay como una sensibilidad no sé bueno yo soy como muy como a mí me parece que nuestro trabajo que tiene muy poca autocrítica no es obvio me parece que somos de los más de los más proclives a que enseguida nos conocemos censurados agraviados etcétera etcétera la invasión a la privacidad y me parece que se ha banalizado nuestro trabajo nosotros mismos digo al menos te excluyo porque vos haces periodismo político en serio riguroso diario duro pero nosotros que estamos en los medios electrónicos hemos como banalizado a veces la actividad y mezclamos mucho entonces digo me hace como un signo interrogación que yo sepa o que yo cuente la supuesta paternidad biológica o el dilema sí en qué aporta a la hora de la crítica a un gobierno o de la figura presidencial es una pregunta interesante que yo me hice mucho y obviamente no no creo que haya es como las preguntas de bioética viste no hay una una sola respuesta yo te voy a decir cuál es mi respuesta yo creo yo además de política me especializo en género creo que en esa relación que era una una digamos creo que lo personal es político no digamos que no podés es indir una cosa de otra a ver cuando un hombre golpea una mujer es personal o es político y yo creo que es político pero en ese caso un delito no sí es un delito sí bueno con un hombre a ver no no pongamos golpea hostiga emocionalmente una mujer y es siempre el varón el que la hostiga emocionalmente es personal o es político es difícil la verdad que es muy difícil es difícil sigo creciendo que ahí hay como una agresión pero hay una relación de poder y hay esto de que todavía en las sociedades hay una relación de poder entre varones y mujeres no en la pareja de néstor y cristina la vía es personal o es político digo en una pareja política entonces yo digo bueno a ver en una pareja de pares tal vez cristina podría haber yo hace poco mira le hago una nota a laura muñoz la mujer de van der brolle cuando van der brolle viene y le dice me van a pagar una coima el gobierno de misiones ella le dice no pero por qué pero empiezan a confrontar bueno en el caso de cristina no hubo no hubo una confrontación el libro vos ves que a lo largo del libro ella compraba todo el tiempo a pesar de que parece una mujer muy fuerte y muy con mucho carácter que de hecho lo tiene y creo que es una mujer con mucho coraje también nadie o por lo menos no se deduce de su vida que ella haya confrontado en esto y le haya dicho mira yo así no quiero construir no quiero construir de esta manera él tenía una relación de poder casi de un padre no donde le decía cristina te vas al sur no quien dice esto te portas mal te mando a la cama no te mando al dormitorio te volvés al sur esto lo cuentan muchísimos muchas veces lo he leído sí pero aparte me parece interesante porque digo acá le encontras un sentido a su forma de gestionar o sea su ruido no sé cómo llamarlo biológico personal sí su historia su historia su historia persona replica en el modo del ejercicio del poder determina sí 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 determina bueno a las mujeres nos determina la relación con nuestro padre qué tipo de hombre vamos a el estado todos estamos determinados de algún modo por la por la infancia no y en el caso de las mujeres yo creo que mucho más aún y bueno en este caso es un matrimonio político no que qué pasaría mira yo al final en el capítulo del fin del poder incluyo una entrevista y no quiero hacer ningún tipo de semejante porque para mí no la tiene pero incluyo yo hablo de la dependencia emocional no en las relaciones de hombres varones y mujeres en general incluso hasta ahí te diría grupos terapéuticos sobre la dependencia emocional con respecto a una pareja difícil una pareja que no podés dejar tal vez en las cuando vos decís pero por qué este hombre mató a esta mujer no se podía haber ido antes no no se podía haber ido antes porque tenía un lazo de dependencia emocional no que son esas cosas que vos no explicás políticamente hay cosas bueno entonces yo hago una entrevista a una a una hay una una periodista húngara que se llama sereni que entrevista a los jefes de campos de concentración y a sus mujeres no estoy queriendo decir que kirchner sea nada de todo eso por favor para nada lo que estoy tratando de para nada y no lo creo así estoy explorando el grado de dependencia emocional los distintos grados entonces ella entrevista a las mujeres de estos jerarcas nazis y la entrevista a una mujer que es este bueno el jerarca nazi de treblinka que es la esposa de este señor que ya estaba condenado por neurember o sea nada de lo que dijera la mujer podía modificar esa condena entonces le pregunta si sabía de qué trabaja el marido ella le dice que sí bueno que al principio lo sabía pero que bueno lo sabía ok que en un momento le hizo un planteo de divorcio bien que no lo concretó entonces le pregunta bueno pero si usted lo hubiera de algún modo este combinado a que deje ese trabajo en donde el tipo había matado un millón de personas no usted cree que él hubiera dejado de hacer esto no me lo conteste acá tómese su tiempo y le pido que sea que me lo conteste con el corazón total nada va a modificar la condena de su marido la mujer se va al otro cuarto empieza a llorar ella lo puede escuchar y vuelve y le dice no yo creo que si yo le hubiera dicho que yo lo abandonaba él hubiera dejado su trabajo y hubiera venido conmigo y ahí ves el nivel de responsabilidad claro de una mujer no a propósito esto puede acceder alguna fuente algún análisis psicológico cercano a cristina que contara un poco esto desde la psicología más que de la historia sí sí pues yo accedí a sus a sus médicos que hablan que hablan también incluso hay un diagnóstico un diagnóstico digamos de la presidenta cuando estuvo este internada por el tema del hematoma subdural y ahí sí varias fuentes hablan en off porque bueno algunas están de cerca por secreto profesional exactamente y ahí cierra un poco el diagnóstico no sé cómo llamarlo el perfil qué sé yo que planteábamos al comienzo en esta hipótesis insistimos digamos y lo definen de qué manera bueno como un grado de dependencia emocional donde el marido de algún modo también es un padre no no sólo un marido y qué pasa cómo opera de lo que vos pudiste ver la pérdida inesperada de 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 néstor a ver cómo opera interesante pregunta por de un de un digamos por un lado fue una pérdida muy fuerte para ella para tramitarla no y por otro lado de algún modo se libera de este hombre que de algún modo era tan fuerte para ella no digo en el libro se libera digo no no porque es un vínculo no ninguno tiene responsabilidad de algún modo yo también acepto este vínculo y era una adulta nadie le puso un revólver en la cabeza en todo caso buenos las condiciones de su vida hay una parte en el libro donde yo cuento con mucho detalle cuando néstor la empuja a cristina a renunciar en la crisis del campo nos va en aquel famoso nos vamos nos vamos exacto y está contado exacto con lujo de detalles esto de néstor y yo nos vamos porque los argentinos no se merecen que nosotros los gobernemos cuando cristina dice no yo no me voy cuando néstor se va al sur un día o dos porque había muerto su gran amigo cacho vázquez se va un día a río gallegos y cristina se queda sola y es ahí donde alberto fernández tiene oportunidad de entrar un poco en en su en sus ideas y en sus creencias y decirle esto es un disparate y ella toma la decisión de quedarse de hecho cuando vuelve néstor le dice la convenciste es un error y es ahí donde 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 alberto entra digamos de algún modo en crisis su figura jefe de la oposición claro y cuando alberto la confronta a ella y le dice no pero este cristina hiciste lo correcto no no hice lo correcto néstor tenía razón debimos habernos ido debimos habernos ido este país no se merece que nosotros luego lo sigamos gobernando vos estás equivocado néstor tiene razón bueno qué pasa cuando néstor muere ella se siente habilitada de algún modo para hacer lo que ella quería hacer no se libera de algún modo esta mirada de esta de esta de esta mirada a ver consensuada no es que no es que él este ejerce él ejercía una influencia muy grande sobre ella cómo definirías porque en las reseñas periodísticas vi que se caracterizaba tu descripción como una etapa isabel de isabel pero sí de isabelista que ella tuvo una etapa de apoyo isabel bueno no de isabel la ni la reina de inglaterra ni de españa bueno esto yo lo descubro yendo a río gallegos yo fui hicimos viajes a todos los lugares donde cristina vivió vivió bueno y sí que son dos concretamente tolosa la plata y río gallegos y bueno ahí hay los diarios de río gallegos hay una etapa en donde breve pero existió en el 82 83 la salida a la democracia en donde néstor kirchner ya había armado un grupo que era el ateneo un grupo peronista en 1980 y ellos bueno apoyan a ángel federico robledo que era un candidato que se referencia van isabel perón entonces entra cristina con el grupo de néstor diciendo isabel conducción contra toda la traición y tardan un tiempo te diría unos años en este en ser renovadores había de hecho otro grupo de la juventud que era renovadora ellos tienen todos unos largos años te diría en la salida de la democracia donde se recuestan sobre el ala más ortodoxa del peronismo inclusive están muy cerca y lo cuenta acá daniel peralta de los padres de peralta que son este nélida crema de peralta y hubo peralta que son él es sindicalista y ella es de la ortodoxia peronista y apoyan a figuras claramente de la ortodoxia no del progresismo del peronismo no qué es lo que más te impactó de la vida personal me imagino que esto el origen no pero digo del transcurso de la vida personal en la carrera política de cristina mira una cosa que me impactó mucho que está muy sobre el tapete viendo la cristina que me parece buenísimo y es una de las cosas que apoyo de su compromiso con los derechos humanos bueno todo esto que vimos de guido de ignacio urbán que a mí me conmocionó mucho personalmente a todo el mundo no a la mayoría del país es el vínculo que ella tenía con los derechos humanos en el sur no yo en el libro incluye una entrevista con quienes acá serían estela carloto y eve de bonafini que son anna redona y milagro pierini estuve con ella largamente hablando y el discurso de néstor y de cristina en el sur en los años 90 eran era ustedes son zurdas quieren revivir los rencores del pasado y el tema de los derechos humanos claramente es un tema del po los militares son nuestros amigos esto me impactó muchísimo pues si bien yo tenía algo de esto no sabía que el discurso era tan así no y hay bueno un montón de referencias digamos estas son estas dos mujeres que te cuento que sería interesante yo no sé por qué no son más entrevistadas no pero que fueran más entrevistadas a ver uno puede decir bueno lo que yo vi claramente ahí es bueno porque ellos no adherían a ese discurso porque no tenía que ver con sus convicciones en ese momento porque no pagaba políticamente eso en santa cruz que estaba lleno de militares es donde había asentamientos guarniciones militares ahí el voto militar era importante y cristina mucho más peronista digamos de lo que ella misma supone o no supone sino peronista clásica peronista clásica el más ortodoxo ortodoxo exactamente mimetizándose con el clima de época y lo que le diera votos lo mismo con el matrimonio igualitario cristina no apoyaba esa ley y la empieza a apoyar cuando esa ley empieza a medir bien en las encuestas esto lo cuenta Vilma Ibarra otro personaje en otro contexto en otro momento cuenta lo mismo el discurso este de los derechos humanos me impresionó ahora que es interesante que la única vez que baja Néstor a votar a la cámara de diputados es por el matrimonio igualitario bueno claro porque después se subieron a esta esta ola obviamente sí claro sí 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 por eso digo a ver una de las cosas que a mí me asombró yo veía una presidenta con muchas convicciones lo que sí me parece que ha que ha estado durante toda la vida es una presidenta con mucho coraje eso sí me parece una mujer de mucho coraje ahora las convicciones las va modificando no sí por supuesto después cuando toman eso y fue muy importante que lo tomaran desde ya tomando esto para vos y lo defendieron y también defendieron la causa de derechos humanos y la pusieron como una política de estado y me parece buenísimo y me parece que convendremos que los juicios avanzaron como nunca por supuesto sin duda cuando uno ve la recuperación de Carlotto sabe que hubo un apoyo estatal sin duda o sea yo creo que a Estela Carlotto no hubiera encontrado a su nieto sin esta política sin duda eso seguro y me parece súper valorable pero bueno si vos me decís que me sorprendió es por ahí podrían tener un discurso neutro decir bueno no me importa pero este discurso es como un discurso como muy reaccionario ¿no? muy pasar de lo reaccionario claro bueno qué sé yo toda la vida de todo yo digo a ver mi misión como biógrafa es contar esos claroscuros contar la historia completa vos en a ver ves biografía hay otra biografía que es la de Silvina Valger vos yo creo que hoy vos ves con una etapa de Buitón sí bueno exacto yo creo que Cristina no es solo eso es una parte como no es Santa Cristina tampoco es eso como no es la dueña para mí ¿no? digo Cristina no es ni la bruja corrupta ni la Santa Inmaculada es una mujer con sus contradicciones su ¿te acordás que había algo de Susana Jiménez que decía solo una mujer? es una mujer es una mujer con sus con sus este puntos fuertes con sus puntos débiles con sus oscuridades es obvio que ella como política no va a avalar una biografía que cuente esto que yo estoy contando eh tampoco este tampoco es la dueña tampoco es la dueña ¿tampoco es la dueña? ¿tampoco es la dueña de la cuestión del lado de Cristina o de su entorno frente a esto? no, le voy a mandar el libro el otro día le estaba haciendo una me mira si no pareció con cara de espanto estás loca pero bueno ¿por qué no? a mí me encantaría conocerla ¿dudaste en algún momento de publicar por el origen de la fuente algo de lo que publicaste? digo por ejemplo me mencionabas en el off las fuentes médicas ah sí bueno las fuentes médicas vuelvo al dilema claro ¿te hizo algún alguna cuestión de dilema? es decir ¿estoy violando alguna cuestión estrictamente personal? no porque hubo mucho cuidado mira el otro día me hablaba me hablaba Juan Boido que es el director editorial de Sudamericana y me decía porque yo lo que digo en los agradecimientos es algo que es estrictamente real que trabajé con total libertad y que pude salir de los estereotipos bruja corrupta es Santa Cristina incluso de los libros tan apologéticos digo Reina Cristina de Warner me parece una como se lo dije a ella me atrevo a decirlo y se levantó el programa en el que estábamos me parece una superficialidad pasmosa o sea esa cosa casi heroica casi de historieta de una heroína de historieta y el libro de Russo tiene la ventaja de la entrevista pero me parece de la no repregunta me parece como era exactamente sí 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 todos obviamente esto es una mirada también que estuvo muy bien trabajada lo que puedo decirte es tuvo muchísimo tiempo mucha rigurosidad porque hubo un equipo de seis periodistas trabajando durante mucho tiempo es raro un libro en la Argentina hacer eso muchísimas entrevistas en ONN hasta donde se pudo seguramente cuando Cristina deje el poder que va a seguir siendo una figura relevante no tengo duda se puede hacer otro trabajo no lo sé a ver esto volviendo a lo que me decía Boido me dice vos en el libro revelas cosas tremendas de Cristina pero está hecho con un cuidado casi terapéutico por eso te decía es una biografía donde hay muchas revelaciones pero está tratada con mucho respeto en ningún momento por ejemplo cuestiones de su salud ahí hay un diagnóstico de fuentes médicas en donde bueno hay varias fuentes médicas porque la biografía de Cristina está diseminada en varios lugares que esto es un error también de cómo se manejó su salud una falencia si querés que de hecho lo vimos con Néstor Kirchner o sea se descompone y no había ni una guardia médica para atenderlo las cosas famosas descomposturas sí, claro hay un diagnóstico hay la explicación nada está dicho porque sí nada tiene una lógica política a mí no me interesa ni ensalzarla ni destruirla me interesa comprenderla y esa intención te planteó una duda es decir esta es una fuente médica estrictamente personal no la publicó es que yo no creo que la salud de la presidenta sea personal ves ahí yo tengo menos dudas yo creo que la salud de la presidenta es pública si a vos para entrar a cualquier laburo te hacen un test emocional y preocupacional incluso psíquico ¿por qué no vamos a tener un test así sobre la presidenta o un diagnóstico así? no, me parece que eso que es la salud de la presidenta tiene un secretismo que no ha lugar como dirían los abogados nosotros deberíamos conocer mucho más sobre su salud ¿cómo vivís el tema de la nata lo grafico con la grieta? la cosa del periodismo militante y el periodismo de la OPPO ¿cómo vivís esto personalmente? bueno yo creo que este es un libro que claramente intenta cerrar esa grieta porque apunta a la comprensión toda la gente que lo ha leído te hablo del antikirchnerismo más rancio y el hiper kirchnerista te dice ah, entendí no justifico entiendo 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 creo realmente lo creo que el libro y creo que lo yo creo que el periodismo es un servicio si vos te plantás en ese eje es un servicio no tenés una lógica política por lo tanto creo que digamos que todo lo que apunte a la comprensión baja el nivel de odio en una sociedad suponete vamos a una hipótesis total se ha transformado en una charla casi de amigos no nos conocemos más que de un ratito pero me gusta charlar con vos suponete mañana te la encontrás a Cristina y te dice había necesidad de que publicaras que yo no era hija de mi padre que tuve un trastorno psicológico en mi relación con Néstor ¿qué le decís? primero que el trastorno psicológico entre comillas que tiene lo tenemos el 90% 99% de las mujeres sí y de los varones también bueno yo como vos vas a qué sé yo no sé lugares donde se trata la dependencia emocional es un tema netamente femenino es un tema de género no le veo por qué no digamos en todo caso discutamos temas de género en cuanto al tema del padre sí podría hacerme ese reclamo y podría decirle es una elección que para mí tuvo traducción política ella me podrá decir que no y será un intercambio de opiniones porque la verdad que no hay digo no es que es una encuesta donde vos vas a decir bueno me paro acá o el 54% tal o el 53% tal qué sé yo es una opinión yo sí creo realmente creo por ejemplo a ver tema ¿te acordás cuando fue la hija de Miterán que Miterán tenía una familia paralela? yo mirá por ejemplo lo llamé a Cochimarro y le dije yo quiero hablar de la infancia de la presidenta me encantaría que me recibiera antes de publicarlo por supuesto nunca me dieron pelota nunca me volvió a llamar lo suponía a Miterán en Francia creo que hubo una instancia así bueno tenemos esto ahora ¿y para qué te sirve saber esto? bueno te sirve saber esto porque aparecía en Miterán otro Miterán diferente en un tipo con otra ternura con otra digamos otra faceta vos decís bueno la verdad a mí me parece importante si uno lo ve con perspectiva histórica saber saber que la historia en el peronismo se repite ¿no? que yo el peronismo desde la cámpora lo trabajo como una saga familiar ¿no? en donde vos sabés que en las sagas familiares las historias se repiten también Perón tuvo un tema con su con su este con su madre y su padre ¿no? Evita claramente entonces bueno me parece algo muy fuerte los argentinos tenemos un tema de que buscamos un padre todo el tiempo una figura del líder que sea un padre hay un tema con el padre en la cámpora hay un tema con el padre chicos que hijos de papás desaparecidos a mí me parece un tema político por supuesto es una mirada y me parece que es lo más opinable ¿no? de incluirlo después que pusiste tu agradecimiento final en el libro sí y que ya el hijo había sido parido definimos personalmente a Cristina Fernández de lo que vos pudiste ver en esta biografía uy es un personaje mucho más complicado que estos dos extremos es una mujer muy audaz una mujer innovadora una mujer dependiente influenciable peronista Cristina es peronista es una peronista típica tiene cosas oscuras y cosas admirables una persona un ser humano un ser humano que ha llevado adelante un gobierno que ha generado cambios interesantes entre ellos y que ha perdido oportunidades digo vos ves yo creo esto ¿no? vos decís para mí que cierra la brecha y bueno poder tener una mirada más ecuánime sobre esta década creo que es una década ganada en el sentido en donde hubo un montón de temas que se instalaron entre ellos el tema de los hijos desaparecidos el tema de cómo se recuperó la clase media en relación a los 90 no solo al 2001 y hubo oportunidades perdidas lamentablemente en cuanto a no desarrollar políticas de Estado bueno qué sé yo yo podría decirte yo comparto la ley de medios no comparto que sea un gobierno apretador de periodistas o de medios eso no lo comparto entonces es un gobierno polémico de claroscuros donde donde todos tenemos un poco de razón no tanto los recontra hiperca como los antica hay verdad en los dos lugares por eso se agarran de los pelos y creo que todo todo está muy este es todo muy reciente ¿no? en donde nos va a llevar tiempo ver esta década con y en perspectiva de género con perspectiva que tanto te interesa ¿qué es lo que más admirás de ella y qué es lo que más decís no le hace honor a lo que yo creo sí sí qué tema bueno creo que Cristina me hubiera encantado que confrontara con Néstor la forma de construir el proyecto creo que ella ella le cedió mucho poder a Néstor Kirchner demasiado poder emocional político emocional y político por supuesto digamos si ella hubiera confrontado Cristina es lo suficientemente inteligente como para poder creo que a ver yo la entrevisté mucho a Miriam Quiroga ¿no? a bastante y ella yo le preguntaba pero Miriam vos no sabís Miriam Quiroga a la secretaria de Néstor que fue su amante ella misma lo dijo vos este no sabías que esto era un proyecto donde había corrupción donde llegaban las bolsas la del plata y no viste qué sé yo bueno a ver Miriam de algún modo terminó diciendo bueno y la política es así y yo creo que Cristina en algún punto también pensó que la política es así porque de hecho cuando ella cuando vos me decís en qué cambió el tema con Néstor muchos empresarios te dicen ella rechazó valijas de plata yo creo que a Cristina le molesta estéticamente la corrupción no fue a fondo nunca con ella porque bueno porque era algo que había hecho su marido me hubiera encantado que lo hubiera confrontado no lo hizo y lo que me me impresionó mucho es la bueno como ella como viuda de un de un jefe político que muere de un modo anticipado se hace cargo de todo digamos de la parte más sucia más luminosa y bueno el gobierno no no está yo Cristina claramente no es Isabelita no es Isabel Perón es más creo que va a seguir liderando una fuerza propia y bueno y eso me pareció sumamente la verdad que estar ahí con deshacerte de Moyano confrontar con lo con los con los con los gremialistas que son a mí me hubiera no sé creo que a cualquier mujer le hubiera inhibido hasta Néstor Kirchner también no sé enfrentar una interna con los servicios de inteligencia que está contada ahí me parece muy fuerte y creo que en ese punto me parece muy bueno para las mujeres hay que tener una mujer presidenta que se la haya bancado es muy bueno para las mujeres gracias por haber venido mucha suerte con el libro se llama Cristina Fernández la verdadera historia acaba de salir y bueno deseamos que tenga mucha suerte gracias por venir gracias a vos pequeña pausa gracias